hola gente no es un nuevo capítulo de sukihime esta vez una semana después los lunes van a hacer de sukihime el único día que puedo traer estos vídeos pero bueno vamos a darle ok comenzar a reanudar el juego pues el último no nos habíamos quedado que era noche después de la cita al final cuando salimos el sol ya se ha puesto un poco más de las siete y media un poco temprano pero como no tenemos nada que hacer deberíamos comenzar a buscar al vampiro entonces comenzamos me doy la vuelta para encarar a arcuate que está caminando detrás de mí se quede tan pronto no acaba de ponerse el sol sí pero no debería empezar más temprano hemos jugado lo suficiente hoy deberíamos enseriarnos durante la noche no arcuate a ferra a ferremón a nuestras sesiones desde chiqui estás extrañamente serio si lo tomamos con tanta seriedad porque rompiste nuestra promesa ayer ni siquiera podía moverme estaba estaba así todo 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 mal no sí en verdad pretendía contigo sí sí aquí ya no me hubiese detenido probablemente habría ido directamente hacia el parque en esas condiciones ya veo ya veo entonces hagamos eso es una expresión ligeramente vacía arcuate dice algo que no entiendo hacer qué pretendiste al parque no choco aún tenemos tiempo si no pudiste ayer no está bien que lo hagamos ahora al parque ella empieza a correr ligeramente parece que habla en serio sobre ir al parque se espera oye oye corro con toda mi fuerza para no perder la vista ves aún te cajabas y bien seguiste el ritmo choco no posee choco que qué vas a hacer ajaja ajaja arcuate dice ese idiota bueno está agitado no es decir si yo te dejo solo molestarías a otro desesperadamente intento recobrar el aliento después de correr todo el camino dice sabía que sabía que habría mucha gente aquí es un poco inquietante ya que puedo sentir sus presencias por todos lados como dije porque tú nunca escuchas lo que escuchas tu voz todo el tiempo entonces me escuchas pero simplemente me ignoras eso es peor si usted no te ignora si respondiera cada vez que me regañas simplemente me llamarías idiota por eso me quedo callada entonces tal vez yo tengo un problema aún intento recobrar el aliento después mi escuela está desde mi escuela hasta este parque 6 kilómetros hoy aunque fue una pequeña carrera correr semejante distancia es demasiado para el corazón como el mío para un corazón no es que ella estuviese corriendo muy rápido eso ella parecía estar corriendo lentamente pero probablemente debido a mis defectos de mi anemia no me siento muy bien estás bien choco tienes que forzarte no deberías descansar en aquel banco dice ok si eso es de vez en cuando cuando iremos de nuevo a la ciudad de Arcovite una vez que descanse de celos me alegra que estés motivado pero aún demasiado temprano Nero también era así pero los vampiros no se mueven por ahí a menos que sea su hora ah ya no sé ya que no se mueven hasta sentir la noche desprofunda estaría bien matar al lado de tiempo ajá ajá si ya así podríamos 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 haberme lo dicho antes sentado en el banco miró el reloj distraídamente un poco más de las nueve en punto todas las personas se han ido y la noche se hace más profunda por alguna razón Arcovite no se siente pero camina de un lado a otro como si estuviese aburrida el tiempo es lo único que pasa una noche tranquila completamente distinta a la de anteayer no hay una sola nube en el cielo la brillante y pura luz de luna ilumina el parque de Arcovite luz de luna si hubiese sido sede brillante en aquella ocasión tal vez podría haber visto su rostro de hombre vendado esperonito salto del banco choco que es usted de vista a los muertos Arcovite se apresura hacia mí se no no se olvida olvida algo muy importante en verdad fue descuidado de mi parte fui atacado pero lo olvidé por completo hasta ahora Arcovite fui atacado hace dos noches ah si es cierto si es cierto el roba apareció una persona extraña dice una persona extraña de que tipo bueno eso es me tranquilo y describo tan claramente como puedo lo que sucedió hace dos noches dice así así fue como sucedió concluyendo mi explicación leo la expresión de Arcovite sabe quien es sabe quien es es a quien busca desde que comencé hasta ahora su mirada permaneció aguda y sin ninguna amabilidad que fue todo eso Arcovite ese hombre vendado y esa persona con estos ropajes como el sacerdote son enemigos tuyos ambos son enemigos no se quien ah lo de si el también se me olvidaba ese hombre es vendado pero la mujer de ropajes católicos tengo una idea sobre no sabe quien es el hombre vendado y si le describe lo de los ojos y ella estrecha sus ojos como si estuviese de mal humor o sea no parece estar más irritada que de mal humor tengo que conocer a la persona que se ayudó y chocó rayos sin ver si se trata ella probablemente será capaz de encontrar al enemigo antes que yo ella muerde su labio con rabia espera un minuto no dije que esa persona fuera una mujer o sea no hay equivocación esa mujer es el único agente que posee autoridad para cazar herejes por sola y utiliza las llaves negras que convienen el reto de cremación y el efecto de la coraza de acero es la las mismas llaves de espada que usa cotomine su irritabilidad en este caso es casi como hostilidad el reto de cremación es como lo que lo que lo que quemaron ajá ajá ok lo que quemaron al lancer of black en apógrifa esa persona que me ayudó es un vampiro este no no es eso es cierto aún tengo que hablarte sobre otra cosa que es muy importante creo que te lo expliqué antes pero los vampiros como el que hizo su área en esta ciudad convierten a los humanos en sus subordinados y expanden su territorio al mismo tiempo hacen su máximo esfuerzo para ocultar su existencia aparecen algunas víctimas pero ellos utilizan diversas técnicas de hechicería para echar ajá que aparezcan fuera del ordinario ajá ¿sabes por qué? bueno es porque los humanos no son estúpidos se descubren que monstruos como esos existen pues si los atacarán los humanos atacan todo están locos aunque los humanos son débiles tienen cosas como la policía así que podrían ser capaces de hacer algo supongo que es verdad pero la policía es solo un grupo que impone la ley sobre los humanos nosotros no los consideramos en absoluto no o sea la policía aquí en México todo mal todo mal pero es correcto decir que los vampiros ocultan su presencia debido a su instinto de autoconversación se chocó existe un enemigo natural de los vampiros un grupo de algo como asesinos profesionales que ahora tienen un balance la iglesia la iglesia especialmente para los vampiros si esta parte es como la parte oculta de la iglesia o sea no son públicos no más se conoce pues en el mundo de la magia que también está oculto claramente si no miro natural definitivamente lo notará si las víctimas sigan incrementándose los vampiros explotan a los humanos en secreto pero ninguna otra razón que lo para autoconvers los vampiros esconden los cadáveres de sus víctimas no por miedo a la sociedad humana sino por miedo que estos enemigos naturales los descubran oh el enemigo natural de los vampiros otro grupo más de monstruos que no conozco un sujeto normal como yo solo quiere que todas esas cosas antinaturales dejan de aparecer sé que estás diciendo sus enemigos naturales son sin duda alguna ustedes los humanos mmm vosotros say yes hace mucho tiempo los humanos usaban muchos tipos de hechizaría lo oculto las ceremonias mágicas para crear una organización y comenzaron a eliminar primates diferentes a los humanos ok la mayoría de estas en el cristianismo y el orgullo del vaticano de los texorcistas la iglesia católica siempre vio a los no humanos como impuestos pero a los vampiros son considerados los más peligrosos hay muchos grupos agradecidos en el mundo pero la iglesia católica ve a los vampiros con más hostilidad que al resto sabes es casi una obsesión son tan dementes ni siquiera yo quisiera involucrarnos con ellos arco y deja salir un suspiro no pues tan locos según son neutros en la guerra ningún neutro en la guerra del santo griego lo que te ayudó es un miembro de la selecta organización que caza herejes de la agencia de entierro ya hablé de la iglesia gente específicamente tal vez ponga el video por aquí arriba en algún momento es parte de la iglesia utilicen su propia fuerza en un lugar de la ley para lidiar con contradicciones al cristianismo estos exorcistas ocultos son más parecidos a asesinos profesionales pero bueno supongo que igual aquí van a explicar a detalle qué onda con todo esto nunca se guarda nada en la explicación es tan apropiado que esto no estoy muy seguro de qué decir entonces no son como nosotros si esta agencia de entierros es un grupo cuyo propósito también es cazar vampiros no podemos buscar juntos eso no funcionará para ellos es suficiente que alguien sea un vampiro para ellos los primates no humanos son simplemente maldad maldad no les importa que chupen sangre o no esta exorcista puede haberse puede incluso haberse venido aquí para sellarme y no para compartir al vampiro que viene en esta ciudad sonando y cerro y la recta Arquid comienza a caminar de un lado a otro nuevamente las cosas han vuelto bastante complicadas el enemigo de Arquid es buscado por un vampiro y por un grupo de cazavampiros que es esto significa que ella también está totalmente sola pensando en voz alta observa Arquid caminar de un lado a otro bajo la blanca luz de la luna Arquid parece estar brillando un solitario vals el tiempo transcorre junto a la amanecida al reloj han pasado dos horas desde que venimos aquí se fío he comenzado a relajarme y ya no hay nadie alrededor la noche empieza a profundizarse si Arquid ahora sí podemos si así está bien ella concuerda conmigo pero todavía no parece entusiasmada has estado extraño Arquid sucede algo si en realidad no solo estaba preocupada por ese hombre vendado del que me hablaste Arquid suspira mientras medita en silencio se es cierto o es cierto choco anoche alguien coqueteó conmigo aquí como estoy diciendo que un sujeto comenzó a hablarme se no se no te escuché pero pensé que habías dicho que estabas pensando en aquel hombre vendado lo estaba y por eso lo recordé al igual que cuando fuiste atacado alguien comenzó a hablarme dice ya veo eso es bueno vista desde el exterior vista desde vista desde es una persona hermosa si estás esperando ahí sola es perfectamente natural que un sujeto te hable doy una respuesta seria algunas veces soy un poco demasiado sincero si eso crees al principio pensé que era un enemigo pero recuerda que has dicho que yo siempre destaco o algo así así que después de estudiar brevemente vi que solo era un humano espero un minuto no me digas que le hiciste algo al sujeto que trató de coquetear contigo no, no hice nada solo le olé un poco y luego le hice olvidar todo pero si no hubiese recordado lo que le dijiste podría haber hecho algo ya veo buen trabajo porque supongo que incluso tú puedes hacer distinciones por supuesto se necesitaría de alguien como tú para hacerte hacerme enfadar ella pasa a decir todo esto un poco entretenido bueno es natural que alguien se enfade si es asesinado suspiro mientras echo un vistazo alrededor del parque hace un mes hace ya pasado un mes ah bueno desde que inician los asesinatos parejas alrededor y las figuras de estudiantes pasando todo el tiempo pero ahora los únicos que estamos hablando aquí somos Arquid y yo pienso con calma en mi situación actual desde cuando no sé que puso pie en el camino semejante semejante mundo oye mira eso Arquid me llama repentinamente sucedió algo ves mira el reloj ya es suena señala el parque el reloj del parque son las 10 en punto como es la hora prometida si es cierto la promesa respaldada solo por palabras de encontrarnos aquí a las 10 en punto de la noche anoche la hora de la promesa no pudo mantener que no pudo mantener las palabras se toman en mi garganta porque una cosa tan trivial hace que mi pecho se comprime porque algo tan trivial la hace tan feliz en verdad no entiendo pasé todo el día con ella pero nunca se sintió como si en verdad fuese un vampiro déjame preguntarte algo detente choco no le preguntes si de que se trata en verdad no le preguntes eso eres un vampiro qué clase de respuestas estás esperando si por qué de repente choco no es tan repentino solo estaba pensando aparto la vista si no puedo saber si eres obstinado o no en realidad no importa pero eso es muy insultante ni por qué ni por qué preguntas eso si no hay razón pero al mismo tiempo tampoco hay ninguna prueba real de que ella es un vampiro así que bueno dijiste que ni siquiera te gusta beber sangre ver la sangre qué tipo de vampiro es ese incluso dijiste que no eres un vampiro completo pero un vampiro que no bebe sangre no es un vampiro cierto simplemente que tono chiqui un millón profundo desea que ella no sea un vampiro dice choco levántate alguien se acerca alguien se acerca me levanto nuestros ojos se encuentran cerca de dos metros por separado arco y suelta un herrúmulo suspiro y de pronto una gran sonrisa supongo que tiene razón incluso yo misma he pensado eso le preguntaba Albert Brunestud en verdad es un vampiro ajaja ajaja ella ría es un alivio pensé que esa pregunta la insultaría pero afortunadamente parece haberle tomado como una broma no parece un vampiro en absoluto aquí ojo aquí ojo arco y se ría de nuevo entonces lo intentamos ella dice eso aun sonriendo intentar comprobamos si puedo beber sangre si pudiese podrías darme un premio choco ¿qué? con esa sonrisa adunda el rostro y ella se acerca un poco un paso más tap tap sus pasos hacen eco en el aire sé que está bromeando pero no puedo moverme en absoluto espera espera pero ni siquiera puedo decirlo no es su poder si no yo quien se detiene un paso otro paso mirándose abajo poco a poco siendo incapaz de levantar un solo dedo soy paralizado por sus labios dijiste es que no era un vampiro completo pero una dulce voz que parece hacer eco detrás de mi cabeza otro paso y los pasos se detienen sabes de ver sangre es muy fácil escucho una voz junto a mi vida ¿qué camisa es esta? choco el peso en su cuerpo se presiona sobre mí mi garganta se congela y ni siquiera puedo hablar le echo para sangre no, está bromeando no, se ha desactuado para asustarlo nomás supongo que se va este o sea es arco no, no creo que lo haga no, no, no sigo diciendo su nombre como mi propia voluntad me detengo porque se que su grito porque si su nombre ella se apartará su respiración está tan cerca sus dedos blancos sobre mis hombros están temblando está asustada mi mente está en blanco y no estoy nada asustado pero Arquid es la única que tiembla no puedo ver su rostro solo el girú su respiración alrededor de mi cuello y la sensación de su tembloroso cuerpo sobre el mío cambia de una habilidad de una delbrisa a una pesada respiración se suponía que sería una broma oh dios mío oh dios mío o sea no se puede controlar pero se hunden sobre mis hombros como garras de un ave jadeo dolor escapa de mí pero sus garras no cesan se hunden como para no dejarme escapar lo siento supongo que bromeo demasiado lo siento así que podría soltarme se cheque sus dedos no se mueven esto no es buena mi mente grita advertencias y reúno todas mis fuerzas mis brazos se mueven para apartarla antes de eso dolor se dispara a través de mis hombros mis brazos no pueden moverse en absoluto su vicioso agarre sobre mis hombros hasta que mis brazos se entumezcan oh rayos puedo sentir que su respiración se hace más salvaje sobre mi cuello es enloquecedor sus dientes casi tocan mi cuello nooo o sea se le va a chupar sangre después de incrementar la guerra de sus dos blancos una vez más Arquid se salta hacia atrás prácticamente gritando jadeos llenos de aire pasada respiración hace neco tras del parque temblor esas respiraciones de Arquid y se choco todo su cuerpo tiembla y jadea como para aspirar toda la atmósfera mientras se observa que sus manos con incrudelidad las blancas llamas de sus dedos están goteando sangre misangre el rojo fluye desde sus dedos hasta sus palmas y luego lo largo de sus brazos y ya mira eso y parece estar al borde del colapso Arquid lo de ahora fue la llamo levantando la vista de la sangre sobre sus manos y ya intercepta mi mirada dice choco dice si estoy aquí lo de ahora fue una broma pero parece que se pasó un poco de la raya digo eso deseando dejar que esto termine solo como una broma pero supongo que no funcionó dice yo solo choco sus ojos pierden la cordura me puse muy sedienta sus convulsiones se hacen más profundas incluso ahora parece que se desplomarse contra el suelo ve a casa choco Starquid con ella con eso ella comienza a correr desaparece rápidamente no corre como antes cuando me estaba tomando en consideración con una velocidad que ni siquiera podré igualar si corresa con toda mi fuerza esa desvanesa en la noche en dirección a la ciudad piensas que puedo simplemente ir a casa después de verla en ese estado esa idiota a donde va cuando estás sufriendo tanto no puedo regresar a casa aunque no sé dónde encontrarla comienzo a correr a la ciudad tras ella no la veo en ninguna parte de la ciudad es demasiado grande y es casi imposible para una sola persona seguirle la pista cuando no deja ningún rastro mucho más probable encontrarla siempre digo a dónde va a ir entonces voy al departamento al departamento sería bueno la escuela la escuela por Ciel el distrito comercial no creo todavía fuimos a la escuela el apartamento nunca está en el distrito comercial gente buscar en el distrito comercial aunque estaba sufriendo tanto sí creo que la escuela no iría normalmente allí o sea ya fuimos ya fuimos en otras palabras quiero decir que ella no lo va a hacer creo que van a encontrar al vampiro por su cuenta o sea si hay vampiros en el centro comercial o sea en la escuela dijo que nunca había ir al distrito comercial y encontrar al vampiro o los muertos antes que ella arcuit no puede encontrarlos pero yo puedo ubicar a los muertos y me quito mis lentes muy bien quitándome los lentes y haciendo muecas con el ligero dolor de cabeza corro hacia el distrito comercial ok el dolor recorre mi frente no estoy concentrado particularmente en buscar líneas pero parece que correr por la ciudad sin mis lentes es una gran carga para mi cerebro de maldición pero no estoy encontrando nada todas las personas que caminan en el distrito tienen líneas normales no veo a nadie pintando los garabatos incoherentes como los que vi otra vez fruto mis 100 con mis dedos mientras no tenga los lentes puestos este dolor de cabeza solo empeora pero aún así no puedo rendirme tan fácilmente respirando profundamente comienzo a correr por el distrito comercial una vez más empiezo a jadear por el exceso excesivo esfuerzo el agotamiento por correr unido al dolor de mi cabeza me da náuseas sin importar cuántas veces corro alrededor no puedo encontrar ningún muerto ni nada fuera del ordinario aunque mi mano hacia mi frente ha sido un calor ya le dio fiebre en verdad se siente como si tuviese una fiebre alta maldición aún no termino me digo mismo y comienzo a correr una vez más y entonces ¿qué pasó? no aquí sino en un lugar más alejado puedo ver algo como chispas volando por el aire siento que los puntos de muerte se disparan velozmente y desaparecen eso es a la vez que arco y derroto a ese muerto está peleando y se la encontré olvidando el dolor y alcanzando su cuerpo hacia el callejón en la entrada del callejón corro hacia el estrecho pasaje entre los edificios la muerte está volando por el aire y desapareciendo con cuántos se está peleando hay una enorme cantidad de muerte tantos hay difícilmente puedo soportarlo mientras corro hacia el callejón mi columna protesta corrigiendo como si una sierra estuviese cortando mi columna lenta pero seguramente un dolor se abre paso desde mi interior mis instintos me gritan dicen que es un lugar demasiado peligroso y que debo regresar se cállense pero no es necesario decirlo la cantidad de muerte no es normal adentro sé que algo terrible está sucediendo dentro de este callejón pero no puedo devolverme ahora no puedo dejar a Arquit sola si voy aquí ella podría agotarse y morir no puedo sacudirme esa sensación y entro en el callejón lleno de muerte que mi mente se congela lo que veo subrealista las figuras de numerosas personas están esparcidas por todo el suelo sin rostros sin extremidades con un estómago abierto los cadáveres totalmente teñidos de carmesí sobre la pared el suelo incluso sobre la luna todo aquí es simplemente rojo un sonido es agradable el último la última figura humana llena de líneas expira en sus manos con una sola mano ella arroja la cabeza del muerto contra la pared manchándola como un tomate manchacándola como estuviese insatisfecha partándose el cuerpo sin cabeza y los traiga contra el suelo Arquit el mundo está lleno de solo está lleno solo de rojo y luz de luna en el centro de todo Starquit ella no nota que estoy aquí solamente mira la luna en transe y respirando con dificultad se no pudo hablar un dolor dentro de mi de mi de mi alcanza un tono febril parece que la sierra ha atravesado toda mi columna rechina rechina mi mente entera está gritando no debería estar aquí se no quiero morir grita esta entonces los ojos de Arquit repentinamente cambian o están en modo no tienen la habitual de la cámara si sino una llama dorada no es que nuestros ojos se hayan encontrado es que esto ella mira hacia esos ojos yo miro hacia sus ojos mis ángeles se aceleran por todo mi cuerpo y mi mente está sobresaltada una sensación de que es abrumadora no debería estar aquí no debería estar frente a esta esa cosa te mataría te matará no puedes de frente a eso esta criatura está en un nivel totalmente distinto no es cuestión de mayor o menor nivel sino algo más allá de toda evolución frente a esa cosa solo estar ahí significa la muerte palpitar todo mi cuerpo palpita al principio era miedo después un deseo de matar porque esa cosa no debería existir entonces mátala apresurte y mátala no 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 todo en el nombre de la sangre toma esa cosa y destruyela mi corazón late vigorosamente sé que no hay manera de que pueda enfrentarla pero mi cuerpo entero me querida que la mate qué contradicción me está diciendo que la mate aunque sé que va a matarme me está diciendo que no quiere ser asesinado y que debo matar para evitarlo gaja gaga se no no estoy aquí esos ojos que debo mirar esos ojos dorados no sé pero no puedo escapar de esos ojos palpitar palpitar mi sangre hierve el estimulante palpitar de mi sangre pero hay otra cosa que intenta irrumpir a través de mi conciencia qué pasó qué pasó porque quiero matar vas a tener antes de ser asesinado porque no quieres morir si no esa no es una razón no hay necesidad de una razón para matarme si es sincero tono chiqui desde ya hace mucho tiempo quieres tomar a esta mujer y se caete no tu razón y tu conciencia deberían callarse así es como debería ser yo simplemente la deseo deseo orquite recuerda acorda la sensación de aquella vez lo sabía desde la primera vez que la viste en aquel entonces mataste a esta criatura con tus manos y perdiste tu ajá como asesino saludó deseo todo su corazón su cuerpo sus lágrimas su saliva su sangre su carne su pecado y castigo deseo e impaciencia mi respiración está fuera de control no puedo controlar mi mente sus ojos me consumen estos persuasivos ojos dorados algo que no puede ser matado sin importar que yo cuando yo lo mate dice choco algo que se percata de que estoy aquí tan pronto ve de que estoy obsesionado con sus ojos los cambia a su color carmesí pero ahora es demasiado tarde se ve con mi cuchillo y empujo orquite hacia abajo su cuerpo sin fuerza es fácil de empujar separa sus piernas su brazo sobre su cuello el otro lo va a matar detente choco detente todo lo que falta es golpear no 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 espérate eso no es lo que quiere choco puedo escuchar su voz el centro de mi cerebro comienza a sobrecalentarse se cae mi brazo se tensa sobre su cuello ella levanta su barbilla dolorosamente no puedo creerlo con toda su fuerza no puede ni siquiera liberarse de un brazo ahora choco respirando dolorosamente algo y tose mi nombre mi corazón late con fuerza en el pecho jadeo mi respiración esta fuera de control a ver choco a ver choco tranquilo esta fuera dentro de mi tengo que liberarlo de inmediato lentamente comienzo a moverme muevo mis caderas hacia su estómago esa mirada hace mi cabeza palpite ajá 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 ok su energía de tono de arremellón suave cuello fue mi ajá jadeo 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 sus ojos dorados parecen succionar mi hombre no que ya no eran dorados liberados libero su cuello y ajá ok esto se puso un poco perturbador gente ajá este no eres tu choco detente detente ahora son rojos decidete decidete juego de que color son mi mente se hace pedazos ok creo que esto lo voy a censurar gente ajá como estuviese se frenéticamente intenta empujarme hacia atrás con ambas manos apartándolas le empujo hacia el piso si no sería mejor si yo tuviese uñas largas ajá ok tiene odio en sus ojos ok ok todo tranquilo ok ok tomar una decisión donde pues todo se tranquiliza choco ya se está tranquilizando se por eso nunca más no puedo rendirme ante mis deseos y hacer llorar aunque aun si este dolor de cabeza me destrozó no lo haré ok todo se tranquilizó al parecer me aparto de su cuerpo el dolor de cabeza desaparece y mi corazón vuelve a la normalidad los impulsos que hacían estragos en mi corazón también han desaparecido y finalmente empiezo a comprender lo que acabo de hacer dice que no puedo creerlo pero recuerdo demasiado claro como la empujé hacia abajo ajá 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 muy loco todo no no se puede decir Arquid ajusta su ropa y se levanta dice yo no sé cómo disculparme solo decir que lo siento cómo puedo compensarlo Arquid yo soy yo quien debería disculparse y aparta la vista incómodamente así que estás diciendo fue yo quien hizo algo equivocado si solo hubiese sido más fuerte eso nunca habría sido no creo que eso fuese algo que hubiese podido resistir porque viste mis ojos místicos ojos místicos como los de enero como los de enero exactamente no estaba cuerda entonces estaba tan sedienta que no podía controlarme por eso encontré algunos muertos intenté mantener dejado ok pues tantos cuantos eran no que no había muchos en ese momento fui incapaz de contenerme y por eso viste mis ojos místicos cuando viniste ciertamente me sentí extraño desde que vi tus ojos dorados pero eso no tiene nada que ver yo con mi propia voluntad si no estás equivocado mis ojos místicos de encarnamiento cautivan completamente a cualquiera que mire hacia ellos creo que por eso comenzaste a sentir ajá eso no puede ser cierto porque aunque estuviese bajo su control allá podría gustarme en fin todo fue debido a mi falta de cuidado lo siento Choco manipule tu cuerpo sin considerar tus sentimientos su mirada se aleja mientras dice eso que se disculpe conmigo de esta manera y era mi corazón porque no sentí que estaba siendo manipulado en absoluto parece que utilice esto para obedecer mi propia lujuria ahora que yo se nota disculpes Choco todo fue todo esto fue un accidente lo olvidaré así que por favor también olvídalo creo que así es mejor para ambos diciendo eso ella comienza a caminar silenciosamente Arquid creo que suficiente por esta noche acabo de matar a todos los muertos probablemente sea inútil buscar más pero casamos con esta montaña de cadáveres si alguien lo encuentra habrá problemas no hay necesidad de preocuparse una vez que algo se convierte en vampiro y muere no deja rastro aquellos que se querruzaron volver a la tierra se convertirán en sanita y se van con el viento una vez que mueren requerrecerán y se dispersarán por sí mismos dentro de un rato sin voltear ella desaparece del cajón con pasos débiles no puedo detener la hora aún tengo la estación de Arquid en ambas manos sé que estúpido yuta soy me quejo de mí mismo en el cajón que se convierte en un escenario de tragedia levantó la mirada hacia la luna con remordimiento y luna carmesí y bromellinos bueno creo gente hasta aquí vamos a dejar el capítulo como dije cada luna es bobea su quime así que si les gustó denle like comenten que les pareció que parte les gustó más se puso algo loco pero bueno eso es todo es así de nuevo compártelo comenta que te pareció deja un like dejo mis redes sociales también en la descripción y suscríbete nos vemos